El grupo musical Los Hermanos Reyes inicia en el mes de abril del año de 1972, integrando el grupo Los Hermanos, Elcias Reyes con 18 años de edad, Odías Reyes con 16 años y Adonías Reyes con 12 años, iniciando originalmente con el grupo cristiano Luz y Fe, participando en actividades en aldeas, comunidades y municipios cercanos a Tiquizate de donde son originarios. Dos años después, se decide en cambiar el nombre del grupo a Los Hermanos Reyes por ser el apellido de la familia. En el año siguiente, se presentan en varios municipios y cabeceras departamentales de toda la República de Guatemala, teniendo actividades en diferentes lugares, tales como iglesias, teatros, canchas polideportivas, estadios y otros sitios. En el año de 1979, fueron invitados a salir del país por el exentrenador de fútbol José Rossini para dos presentaciones en la República del Salvador, en un cine en San Salvador y en el Estadio de Santa Ana, siendo la primera actividad en el extranjero. En 1975, se hizo la primera grabación del primer álbum discográfico en los estudios de Fonica. El nombre del álbum era Cristo Viene, un disco LP. Seguidamente, se hicieron cinco grabaciones más en el mismo estudio. En el año de 1977, se realizó la primera gira por Centroamérica, teniendo presentaciones en El Salvador, en el Estadio San Pedro Sula, Honduras, Matagalpa, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el año de 1979, se llevó a cabo la primera gira por México, visitando los estadios de Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal y Guadalajara. Posteriormente, en el año de 1971, se realizó la primera gira de Sudamérica, visitando países como Colombia, Venezuela y Guayaquil, Ecuador. Teniendo la proyección de mejorar la calidad de grabaciones, se contrató con el estudio de grabación Amén Estudios en San Antonio, Texas, junto al ingeniero y arreglista Manny Guerra. Se trabajó la producción titulada Si Mi Pueblo, viendo la mejoría en la calidad de grabación, se hicieron en los años siguientes otras grabaciones denominadas así, como Una Flor, Enamorado, Libertad, La Perdida Oveja, Tú Esfuérzate, Hazme un Palacio y otras más. Un año después, se realizó otro proyecto musical titulado Ayer, Hoy y Siempre, en San Salvador, El Salvador. En el año de 1985, los hermanos Reyes fundaron una iglesia llamada Centro Misionero Shalem, ubicada en Tikizate, Escuintla, cuyo pastor es el director de los hermanos Reyes, el Cías Reyes. Actualmente, trabajan con iglesias que pertenecen a la misión, con una denominación independiente. En el año de 1988, conociendo de la necesidad de informar, educar a la niñez y juventud con principios y valores, los hermanos Reyes fundaron un colegio cristiano educativo llamado Liceo Cristiano Shalem, apoyando con becas de estudios a más de 300 estudiantes en el municipio de Tikizate, Escuintla, Guatemala. Desde ese año hasta el día de hoy, han pasado más de 18.000 estudiantes por las aulas de dicho colegio, siendo el pastor El Cías Reyes, gerente general de ese establecimiento educativo. Sintiendo la inquietud de apoyar socialmente a la comunidad de Tikizate, El Cías Reyes fue electo alcalde de Tikizate en el periodo 2000-2004, realizando mucha labor social, ayuda comunitaria, infraestructura, apoyo de la educación, entre otros. Con esa misma visión de apoyo social, Germán Adonías Reyes fue concejal primero de la Municipalidad de Tikizate en el periodo 2008-2016. En el año 2005, los hermanos Reyes celebran sus 32 años de carrera artística, con un concierto en las instalaciones de la Iglesia Betania Quetzaltenango, Guatemala. En el año 2008, los hermanos Reyes fundan un canal de televisión local llamado Canal 11, Shalem Visión, un canal cristiano y cultural que es dirigido por Odías Reyes. Por su trayectoria musical, los hermanos Reyes han recibido reconocimientos y homenajes, tanto de la Alianza Evangélica de Guatemala, como de la emisora TGN y Corporación French. El Cías Reyes, viendo las necesidades y tragedias de Guatemala, estudió Capellanía Internacional en el año 2017, ayudando a la Policía Nacional y bomberos voluntarios, llevándoles alimentación y víveres a las comunidades, construyendo más de 200 viviendas, y recientemente, auxiliando a los damnificados por el huracán Eta, con víveres, láminas y necesidades básicas. Actualmente, los hermanos Reyes preparan su agenda de actividades por acercarse sus 50 años de carrera artística, el próximo 2022. Celebrarán sus bodas de oro, realizando grabaciones y videoclips, entrevistas en radio, televisión, periódicos y plataformas digitales, así como también presentaciones artísticas en diferentes países, dando gracias a Dios por los 50 años de ministerio. Toda la gloria y honra siempre serán para Dios. Edición de audio y video William Speralta Videos tomados de la página de Canal 27 Narración Eduardo Vocaletti Guatemala Octubre 2021 Si mi pueblo se humillare y reclamare yo le responde y le enseñare Si mi pueblo me alabare y reclamare Yo le responde y le enseñare Todo lo que usted necesita escuchar en nuestra sintonía lo encontrará Primera en noticias, Primera en deportes En mis horas unidas Siga escuchándonos ¡Adiós!